¡Es un formulario, por el amor de Dios! ¡No hay cosa más simple! ¡Solo hay que llenar los espacios! ¿Qué tengo que hacer? ¿Llamar a una niñera para que te sujete la mano y peine tu cabello? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Si lo quieres callar, no hay ningún problema, ¿verdad? ¡Ya deberías saber llenar un formulario! ¡No, amigo! Voy a buscar una persona que lo haga por ti. ¡No te lo pediré de nuevo! ¡Vuelve a tu escritorio, Rebeca! Me porté bien. ¿Qué pasa, muchachos? Me porté bien. Vaya, vaya. ¿Qué haces aquí? Un presentimiento. El tercer burócrata este mes. Ya fue suficiente. Dile a Car que lo calle. Está bloqueando el tránsito. ¿Cuál es su nombre? Jeffrey Arthur Bross de la Comisión Interestatal de Comercio o algo similar. ¿Qué, qué, qué dices, hermano? ¿Qué dijiste? ¿La Comisión Interestatal de Comercio? No, no dijo eso. No, eso dijo. Toma esto. Díganle que no dispare. Que no dispare. Que no dispare. Aguérdate un segundo. Prepárate porque esto será extraño. Solo voy a charlar con él. Le haré unas preguntas. No, no, no. Oye, 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 oye. ¡Aléjate, aléjate! Debo reportar cualquiera que es incorrecto de los empleados. Solo quiero hablar contigo, ¿sí? ¿Ves? No estoy armado. No estoy armado. No estoy armado. ¡Me voy a matar! Te creo, te creo. Solo quiero hacerte una pregunta. Trabajas en la Comisión de Comercio, ¿no es así? No, me despidieron. Me echaron fuera. ¿En serio? A mí también me echaron. Mira, compraron todo el edificio para convertirlo en... Un estacionamiento para su... ¿qué? ¡Eso es un abuso! Lo tengo. Flor, la división de bienes duraderos. ¿Puedes decirme qué rayos es eso? ¿Qué es eso? Yo no trabajo ahí. Están en el segundo piso. ¿Y con quién puedo hablar? Porque ya les escribí, ya les llamé, les envié cartas y nadie responde. Están jugando conmigo y están volviéndome loco, amigo. ¡No! ¡Yo estoy loco! Iban a dispararte, Jeffrey. Oye, Regis, ¿estás loco? Tenía el seguro. Ah, escuchen, muchachos. Creo que este asunto está... resuelto. Stinger, vámonos de aquí. Los Rehenes Norteamericanos, día 182, reportaje especial. La CNN recibió esta cinta que muestra a los soldados norteamericanos sometidos a condiciones extremas. ¿Ves eso? Los oficiales del gobierno expresaron su indignación al ver esta cinta. El Pentágono dice que la séptima flota de los Estados Unidos se encuentra alerta en este momento en el mar del Japón. La Fuerza Aérea reiteró su declaración inicial describiendo la misión como un vuelo de rutina que inicialmente sobrevolaría... Esto es increíble. Dime, ¿el presidente qué está esperando? Corea del Norteamericanos, según las declaraciones de los soldados, que esta era una misión... ¿Inclino se escribe con C o con Q? Q. Vaya. En respuesta a las peticiones de intervención militar, el presidente pidió paciencia y declaró que se están llevando a cabo las... Ah, sí. Negocia por trece. ¿Por cuántos declarará una guerra? ¿Por catorce? ¿Es todo? Es cuestión de cifras. Dos tragos al día, sano. Tres, eh... Eres un alcohólico. Es tu tercero. Nick, dame otro, viejo. ¿Sí? Riggis. Es Farr. No, no estoy aquí. No estoy aquí. Sí. Sí, sí, sí. Tengo una chaqueta y una corbata. ¿En la calle de qué? Carnal Riggis. Homicidios. Detective Riggis, por aquí. Me quedaré con su arma. Se la daré cuando salga. Es por aquí. Caballeros. Caballeros. Siga adelante. Cielos. Siga por este pasillo y a la izquierda. Tiene heridas múltiples en el torso superior y en el cuello. La herida es de cinco u ocho centímetros de largo. Presenta libidez de aproximadamente tres horas. ¿Jimmy? Ven aquí, mira esto, hermano. Tenía veinticinco años máximo. Era un bombón. ¿Qué le ocurre al mundo? ¿A qué hora la hallaron? A las once. ¿Nombre? Carla Tao. Calculo que lleva muerta tal vez tres horas. ¿Dónde está la familia? En Campo David. Salieron ayer en la tarde. ¿Saben cuál fue el arma homicida? No creo que haya sido un cuchillo, Riggis. ¿Ves el corte irregular en la herida? No parece de tijeras, así que debe ser algo más pequeño. Disculpe, la película se queda aquí. Órdenes. ¿De quién, Teper? ¿Alguien sabe qué hacía ella aquí tan tarde? Es confidencial. ¿Quién lo invitó a venir? Nosotros. Señor, no tiene autorización. Es un policía de homicidios. Si no me equivoco, señor Spikings, lo que yo veo es un homicidio. Pero su jurisdicción... Su jurisdicción no me interesa. Con todo respeto, yo soy el encargado de la seguridad. Con todo respeto, yo soy el consejero del presidente en asuntos de seguridad. El que una mujer haya muerto en la Casa Blanca a metros del presidente es un asunto de seguridad nacional. Elmer Jordan. Harlan Regis, homicidios. Señor, ¿usted sabe qué hacía ella trabajando tan tarde y en viernes? El gobierno no cierra solo porque sea viernes. Ah, sí, entiendo. ¿Y sabe cuántas personas estaban en la Casa Blanca? Treinta y una. Treinta y una. Sí. Gracias. Continúe, detective. Gracias, señor. Intenten evitar dos palabras si alguno de ustedes llega a hablar con la prensa. Eviten decir mujer y homicidio. Digan, tendrán la información en su momento apropiado. Enfaticen apropiado y momento. Ah, señor Spikings. Una molestia. Necesito todos sus datos, su cargo. Le diré lo relevante. Está en mi casa. Pues estamos en mi ciudad y por desgracia es mi caso. Ella murió en la Casa Blanca, no en un callejón del sureste. Sí, pero fue asesinada en mi ciudad. Fue asesinada en mi casa. Nunca lo olvidé. Es todo suyo. Solo intento hacer mi trabajo. Ah, y supongo que haré mi reporte con la CNN, ¿cierto? No, lo hará en coordinación con el servicio secreto. En colaboración. Pues no me han asignado a nadie. Claro que sí, Nina Chenz. Ah, sí. ¿Creen que soy su tonto? Disculpe. ¿Cree que seré más gentil con usted que con un novato que tiene acné en el rostro? Ah, detective, soy un agente del servicio secreto de los Estados Unidos. Lo que significa que estoy capacitada para responder a toda pregunta relacionada con la seguridad de la Casa Blanca. Además, resiento la implicación. Ah, sí, claro. Además, resiente la implicación. Las personas ya no hablan correctamente. Detective, es por aquí. Ya lo sé. No tenemos información sobre lo que está pasando en la Casa Blanca. Solo sabemos que la familia presidencial está en Campo David por ahora. Como verán a mis espaldas, toda el área fue cerrada. Sheldon Terkel, desde la Casa Blanca. ¿Por qué matar a alguien de la oficina de protocolo? Tal vez sienta un embajador en la silla incorrecta. ¿Te asesinan por hacer eso? Es un trabajo duro. Oiga, de haberlo sabido, hubiera puesto una caseta y cobrado por la admisión. ¿Quién estuvo aquí? El servicio secreto llegó a las 11.15 y puede creer que se llevaron toda su basura. Si me necesitan, estaré abajo, en el 101. Se lo agradezco mucho. Claro. Un momento. El cuerpo lo encuentran a las 11 y los agentes llegan 15 minutos después. ¿Cómo lo hicieron? Sí, ni siquiera tienen sirenas como nosotros. Mira su álbum de fotos. Mira esto, Regis. ¿Es el único? Es el único que vi porque yo acabo de llegar. Pero te diré que el apartamento está registrado bajo el nombre de... Brooklyn Asociados. Pero eso es todo lo que sé ahora. Vaya, una mansión en la playa. Este año la Casa Blanca dio grandes regalos de Navidad. Sí, eso parece. Quiero una lista completa de todos los presentes anoche entre las 9 y las 11. Y no me diga que es confidencial. ¿Está en todo, agente Chenz? ¿Sólo hay 30 nombres aquí? ¿Y el lugar dónde estaban? Spy Kings me dijo que eran 31. Y veo su nombre aquí. ¿Entonces quién falta? Parece que el agente Spy King se equivocó. La cuenta es 30, en la casa. Mejor investígalo. Volando. Oiga, agente Chenz, ¿de dónde es? De Iowa. Iowa. ¿Y por qué el servicio secreto? ¿Por qué no...? ¿Educadora del jardín de niños? No, no tiene apariencia de ser eso. Fui a las Olimpiadas. ¿Las Olimpiadas? Así entré en el servicio secreto. ¿En verdad? Estuve en el equipo de tiro. Conocimos al presidente en el 88. Uno de sus agentes era mujer. Y ella me reclutó. ¿Equipo de tiro? Ya me siento seguro. Obtuve la de oro. ¿La de oro? ¿A dónde vamos? A mi apartamento. Tengo que cambiarme. ¿Lo están desalojando? A todo el edificio. Quieren demolerlo para hacer un estacionamiento para la... ¿Para la qué? Comisión Interestatal de Comercio. Exacto. ¿Para qué quieren un estacionamiento? Lo ignoro y me gustaría saberlo. Todos piensan que yo soy la solución por ser policía. Harland, ¿qué sucedió? Señora Wallace. Escucha, en menos de un mes viviremos en botes de basura. Está en proceso, señora Wallace. En serio. ¿En proceso? Sí. Así lo llamas. En proceso. Ahora veo lo que está en proceso. Más te vale hacer algo al respecto y no entretenerte con tus mujeres en proceso. Ya veo lo que está en proceso. Póngase cómoda. La ciudad de Washington. 21 de julio de 1861. Esto es Manassas, la primera batalla de Bull Run. Venga, le mostraré algo. Aquí fue cuando el Muralla Jackson se ganó su apodo. El manantial de Sudley. Sí. Los civires iban a esa colina con canastas y comida para ver la batalla. ¿Asombroso? ¿Y esto...? Soy un policía de homicidios en la capital con más homicidios del mundo. Me cuesta menos que un psiquiatra. ¿Usted trabajó en esto solo? Mm-hmm. Sí. Yo lo hice. Mi padre amaba la historia. Creo que algo debió heredarme. ¿Y él qué hacía? Trabajó en el smithsoniano unos 34 años. Era guardia. ¿Cómo moveré esto? Primero tengo que desarmarlo y después volverlo a unir. Adiós, no. No puedo. Regreso en un minuto. A un lado. A un lado. A un lado. Detectiva Riggis, Stingy lo está buscando por todos lados. ¿En serio? Riggis, ¿recuerdas aquel recibo? Envía a Greedy a la farmacia. Hola. ¿Qué tal? ¿Y qué tenemos? Y aquí está. Viva y a todo color. ¿De dónde sacó eso? Llegaremos tarde en la autopsia. Sus cargos a la tarjeta en las últimas 24 horas. Viajes van en 1.500 dólares. Lo obtuve de milagro. Sus registros de teléfono, su tarjeta de crédito, su cuenta en el banco son confidenciales. Tenía un vuelo a Nueva York y una reservación en el Pierre. Un auto rentado, un vuelo de conexión a las Islas Vírgenes, San Croix, viaje sencillo. Estaba planeando una nueva vida. Y tampoco iba a volver. Así es. La evidencia indica un crimen pasional. Hay clara evidencia de penetración vaginal, hay rastros de lubricante en el tracto vaginal y debajo de las uñas. Los golpes vinieron de la izquierda y fueron poderosos. Usó un condón. No hay semen. Ni sangre excepto la suya. No hay ADN. ¿Usó la fuerza? No. Entonces fue sexo, no violación. Esto no sale de la habitación. Está usted viendo la figura tranquila del presidente Jack Neal antes de que el homicidio en la Casa Blanca oscureciera su admirada administración. l leben el mundo El Lorenzo Este sponsor Ha! Él 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 Corey Allen Lucchese, conserje Nadie sabe dónde estuvo 45 minutos antes del momento En el que el servicio secreto lo halló trabajando en el salón este a las 11 con 2 La hora de muerte fue fijada entre las 10.30 y las 11 El sujeto come una rosquilla y luego la apuñala 8 veces Lee Harvey Oswald fue visto por última vez en la cafetería con una soda un minuto después de asesinar a Kennedy ¿Está leyendo una revista de televisión? Dos meses atrás No es suficiente Si eso es todo no tiene nada Excepto esto Lo hallaron en el baño Es un botón que falta en una camisa hallada en su apartamento Lucchese no limpia los baños ¿Y dónde está? Ya fueron por él ¿Qué necesito para ver las cintas de vigilancia de aquella noche? No mucho Solo una orden del congreso Lo sigo detective Al Habías dicho que ese botón fue hallado en el comedor ¿Cómo llegó a los sanitarios? Tal vez cometí un error ¿Usted tuvo relaciones con Carla Town? Bueno... No... Nunca ¿Pero se le insinuó? ¿Usted se le insinuó? Sí Se le insinuó a Carla Town Sí Hablé con ella ¿Acaso usted la vio de cerca? Sí Sí ¿Alguna vez hizo algo más que eso? No Mire, escúcheme Carla Era algo intocable ¿A qué se refiere? No lo sé Pero eso es lo que decían los del servicio secreto La estaban cuidando ¿Cómo? No lo sé Cuando trabajaba tarde, no sé Hasta las once o doce de la noche Los del servicio secreto Ellos siempre la llevaban a casa Eso no 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 Esto es motivo de guerra Es la petición del pueblo Y quieren negociar Esto es increíble Ni él negocia nuestra defensa en una mesa Ni siquiera puede defender su propia casa Fred, déjame recordarte que China y Corea del Norte tienen un pacto de defensa desde hace 35 años No puedes arriesgar miles Tal vez decenas de miles de vidas norteamericanas para salvar a 13 soldados Creo que tienes razón ¿Dónde está tu jinete? En el 94 un helicóptero sobrevoló el territorio de Corea del Norte y lo dejaron libre Hay un patético tratado de defensa entre China y Corea Eso no representa menace alguna Desaparecerá por completo en cuanto a... ¿Cómo llegas hasta aquí? Cuídanos a China Clarence, Clarence, así es la política La aritmética de los cadáveres La aritmética de los cadáveres Escucha Si quieres vivir Abre la puerta 5 centímetros y desliza tu arma con cuidado No me obligues a ensuciar mi ropa ¡Sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito! Es un asco de ciudad, Bridges. ¿Felicidades? Eres parte de las estadísticas. Déjame ver. Esto es increíble. Están vigilándote, por Dios. ¡Qué sorpresa! Es el gobierno. Escucha. Te pusieron en el caso por la misma razón que llamaron a los doctores de Dallas para revisar a Kennedy dos horas después de su homicidio. Quieren hacer todo lo posible para que nadie diga que pudieron hacer más. Pues nunca hubieras atrapado a lo que es y con lo que tienes. Y lo sabes. Está bien. Vuelve y sigue investigando. No abras la boca hasta que tengas algo real. Sí, señor. Por favor, Carla. Ayúdame. Por favor, ayúdame. ¿Es todo el cuadro? La máquina lo recorta automáticamente. ¿Podrías hacer un acercamiento aquí? No hay problema. Es del servicio secreto. ¿Podrías hacerme una copia? Gracias. Eres genial. Gracias. Ahí está. Es él. El que acaba de subir al atril es él. ¿Cuál es su nombre? No puedo decírselo. Pues tendrá que ayudarme o lo averiguaré preguntándoselo. Está bien. Se lo diré. ¿Cuál es el nombre? Burton Cash. ¿A quién fue asignado? Acá el mío. ¿El hijo del presidente? Sí, es un buen proyecto. Estoy de acuerdo contigo. La gente estará de acuerdo. Damas y caballeros, para mí es un honor presentar a la primera dama de los Estados Unidos, la señora Kitty Neal. Si el guardaespaldas estuvo ahí, también Kyle debió estar en ese bote. La plaga de la violencia ya azotó tres hogares más en este país. Kyle Neal tenía relaciones con Carla Town y tuvo sexo con ella esa noche. Agente Chains, venga. Bien, amigos míos, esta noche este país escuchará el mensaje. Tengo que irme. Oye, oye, oye. ¿Cuánto crees que tarde la prensa en averiguar que el hijo del presidente la tomó una hora antes de ser asesinada? Me tengo que ir. Lindo vestido. Ya, ya basta de injusticias. Esta noche nos reunimos para... De hoy en adelante no tendrá contacto con el detective Regis. ¿Queda claro? Les invito a todos para que le decionemos sobre esto. Quiero un reporte detallado y de inmediato. Escrito. Comenzando con lo que discutieron enseguida. Gracias. Es hora de la diversión. Claro. Gracias. 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 ¡Kyle! 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 Salíamos juntos Ya conoces la rutina Creo que deberías desquitarte ¿Disculpe? Deberías desquitarte ¿Y cómo sugiere que lo haga? Múdate a Nueva York y vuélvete modelo Y no contestes a sus llamados Interesante Quiero un trago ¿Quieres uno? ¿A tu cuenta? Ajá Bueno Dime qué quieres Lo que quiera la dama Whisky Sí Después de dos bebidas Me dijo sus gustos en ropa interior Y que su misión en la vida Era hacerlo en todas las habitaciones de la Casa Blanca Eso no me suena nada mal Incluso me dijo esto Que una vez Kyle compartió a un amante con su padre ¿Carla Town? No estaba segura del todo Tengo algo aún mejor La compañía de su tío Brooklyn Asociados Él es el principal benefactor de... Jack Neal ¿Ah, sí? La compañía que rentó a las oficinas para la campaña del presidente Es dueña de su apartamento Esto es bueno Muy bueno Espero que sepas lo que haces Buenas noches Igualmente ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Quiere ver mi placa? ¿Por qué vino? Estaba investigando Tomé la revista People y me topé con la página 16 Y vi una fotografía de Kyle volviendo de Brasil Y de usted a su lado con un aparato Vi fotografías de 18 meses del sujeto ¿Y sabe lo que descubrí? Descubrí que usted está en más de la mitad Estuvo a su lado y no me informó ¿Hasta cuándo? No tengo nada que discutir al respecto El caso está cerrado Agente Chance, ¿cuándo la retiraron del lado de Kyle? ¿Cree que puede interrogarme sobre mi trabajo? ¿Diciparé esa duda? Quiero que se vaya de mi casa ¡Solo conteste! ¿Llega aquí esperando que viole el juramento que hice? Tengo un deber ¡Su deber! Su deber es encerrar a un hombre inocente por el resto de sus días ¿Se siente bien con eso? Creo que debe irse ¿Cómo es que Spiking se encuentra un botón en el baño? Que ningún otro detective vio ¿Qué? ¿Lo sembró él? Le dije que saliera de aquí ¿Él sembró el botón? ¡No lo sé! ¿Que no entiende? ¿Qué? Está mintiendo Ahora conteste ¿Por qué la retiraron de la custodia de Kyle? No me retiraron Una noche Escuché sonidos De violencia Peleas Que venían de su apartamento Así que entré Y lo vi Golpeando a su novia Fue horrible Entonces Lo Encubrimos Así fue Y eso no fue todo Es cuando quise que me resignaran Escucha No sé qué haría si fuera tú Pero lo que sí sé Es que no dejaré que un hombre inocente muera por algo que no hizo ¿Tal vez tú sí? ¡Que renuncie el nil! ¡Regresen los soldados! ¡Que renuncie el nil! Probando, 1, 2, 3, probando La Casa Blanca continúa deliberando el caso Que está causando tanta controversia La respuesta a Corea del Norte finalizó las negociaciones Un acto que muchos consideran humillante para las administraciones Aunque parece increíble de creerlo Que la situación estaba bajo control Al hijo del presidente Quien se dice estuvo en la Casa Blanca Cuando se cometió el homicidio ¡Que renuncie el nil! ¡Regresen los soldados! ¡Que renuncie el nil! ¡Regresen los soldados! Tengo que agregar esto a las cosas de Carla Tam ¿Quiere abrirla, por favor? Claro Gracias, agente Chance Por nada Adelante Gracias No tardo ¡Gracias! 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 No tardo ¡Gracias! ¡Gracias! Sí ¿Algún problema? No, al fin tengo todo ¿Es todo entonces? Sí, gracias El jefe quiere verla Ahora ¿Hay algo que debas saber? No lo sé, ¿lo hay? Fue a las olimpiadas ¿Sabe lo que es trabajar en equipo? Señor, el tiro no es un deporte de equipo Pues este sí Pone su vida en riesgo Todos los días Por eso debe confiar en sus compañeros ¿Hay algún problema? Usted dígame El caso está cerrado Lo sé, señor Harlan Regis, ¿no? Usted nos diría si intentara contactarla, ¿cierto? Por supuesto Correcto Porque si alguien supiera que le pide su apoyo Para fundar sus teorías No quisiera pensar cómo se vería Lo que pensaría la gente Del equipo ¿Por qué cerró la puerta? Disculpe ¿Y por qué está tocándome? Si alguien entrara aquí No quisiera pensar cómo se vería O lo que creerían Del equipo Hoy en día No sé qué pensarían Señor La gente de Chains examinó la caja de Carlatown Hace ocho minutos Tráiganla Y Cooper Que no se enteren Sí, señor Nina Chains Busquenla Y enciérrenla Ustedes por la escalera Yo iré al frente Hola, Nina Hola Hola La tengo a la vista Yo voy La tengo a la vista ¡Suscríbete al canal! ¡El frente, cúbranlo! ¡Sí! Su imagen disminuyó 19%. ¿Su punto? El punto es que eso basta para distraer a cualquiera. De hacer un buen juicio. Si no puedo defender mi casa, ¿cómo voy a defender a mi país? Somos una potencia, hay que actuar como tal. También lo es China. Que hasta donde yo sé, tiene un pacto con Corea del Norte. Controlaremos a China. Ahora. En diez años, ¿cómo se están armando? ¿Quién sabe? Señor presidente. Rescatemos a los muchachos. Podemos hacerlo... con las fuerzas especiales. Alvin. El general Tully tiene un punto. Salió esta mañana en el New York Times Check. El 53%... Creen... que debemos atacar a los coreanos. El vicepresidente solo acaba de apoyarme. Señor presidente. Jack. No iniciaré una guerra por esto. Alvin. Quiero que la séptima flota esté alerta, no que regrese. Que esté alerta. Si eso no los convence, hablaremos. ¿Queda claro, señor presidente? ¿Caballeros? Tal vez estén dispuestos a no hacer nada mientras torturan a nuestros muchachos, pero yo no. No estoy siendo pasivo. Seremos pacientes. Y prudentes. Señor presidente. Me siento en la obligación de decirle que no tomar acción me parece criminal. Ha hecho su deber, general. Ahora yo haré el mío. Espero su renuncia en mi escritorio en la mañana. La tendrá. Es todo, caballeros. Alvin. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa? Esto. Es una cinta de la contestadora de Carla. Así es. ¿De dónde la sacaste? La robé. Escucha, necesitas esto en su agenda. Tenía apuntada una cita para mañana en Nueva York. ¿Craig Nisker y asociados? Es el rey del escándalo. Su agencia vendió 5 de las 10 noticias de mayor impacto de todos los tiempos. Es su motivo. ¿Qué te parece? Jack, Kyle y Carla. La tercia de la oficina oval. Creyó poder hundir a toda la familia. Casi lo lograba con esto. Quizá Kyle lo supo primero. Estaba en la escena del crimen y sabemos que tiene un historial de violencia hacia las mujeres. ¿Eso es? Ya es mío. Pero tú no lo entiendes, ¿o sí? Esta gente puede hacernos desaparecer. Tengo que irme. ¿A dónde vas? Estoy en un motel. Yo te llamo. Ten cuidado. ¿La corte puede hacer qué cosa, señor Peterson? Según el artículo 21-98 del Código Penal, la corte puede asignar una pensión para los hijos de la víctima. Gracias. Por favor, señor Peterson, ¿qué pasa? Veo luz, pero no hay nadie en casa, ¿eso? O la pareja de la víctima. Incorrecto, señor Peterson. La corte puede ordenar que el monto de la pensión... Tú la mataste. Es hora de hablar a solas en el Parque Meridiana a las 12. Ahora, como ejemplo de esto, tenemos el caso Desmond contra Preston, el cual dice... Los argumentos de la fiscalía en cuanto a la ropa del acusado indica... ¿Qué sucede, señor Neil? ¿Tiene una cita? Sí, así es. Qué gracioso. Buenas tardes. Cuáles. Cuáles. ¿Qué sucedió? Necesito tu auto. ¿Qué sucedió? ¡Oye, aléjate de mí! Tranquilo. Oye, ¿qué te pasa, amigo? Eres un imbécil. Te quitaré tu maldita placa, lo sabes. ¿Por qué no usaste esto si lo tenías, eh? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes con quién tratas? No me importa quién seas. Pagarás. Date la vuelta. Déjame. Tranquilo, tranquilo. Eres como un pez gordo. Mordiste el anzuelo. Solo un culpable lo haría. O un hombre que quiere saber quién lo inculpa. Estuviste con ella esa noche. Tuviste sexo y la asesinaste. Oh, Dios. ¿Crees que fue coincidencia que haya muerto una hora después de que estuve con ella? Alguien sabía que estaría con ella esa noche. Sí, tal vez alguien tenía un motivo como el tuyo. ¿Cuál motivo? Tu padre tuvo sexo con Carla Town. No conozco la vida sexual de mi padre. ¿Sabías que saldría de la ciudad? Sí, leo los periódicos. Ajá. Dos noches en Nueva York, un vuelo a las Islas Vírgenes y un auto rentado. ¿Y? Que Carla Town no tenía licencia de conducir. ¿Crees que asesiné a Carla? Sí. ¿Crees que puedes acusarme? Tus brazos no llegan tan alto. Aún no entiendo por qué viniste. Duermo todas las noches pensando en una mujer con ocho puñaladas. Y una mujer con quien dormí una hora antes de morir. Eso es grandioso para dormir. ¿Olvidas algo? Con la preocupación en la Casa Blanca por los rehenes en Corea del Norte, el homicidio de Carla Town todavía no se resuelve. La atención de los detectives en Washington se dirige hacia Kyle Neal. Y con la imagen del presidente en continua picada, debemos preguntarnos, ¿será Carla Town la perdición de Jack Neal? Hasta ahora nadie sabe cómo terminará el juicio. Lo que sabemos es que para una administración que ya está involucrada en una posible confrontación internacional con Corea del Norte, un incidente nacional de esta naturaleza es muy peligroso para la imagen pública del presidente. Si Jack Neal no puede proteger a los empleados que están bajo su propia casa. ¿Café? Sí. Ven rápido, Regis. Lamento la demora. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Estuvieron ahí. ¿Quiénes? El presidente y su esposa. No estaban en Campo David cuando Carla murió, estaban en la Casa Blanca. ¿Cómo lo sabes? Esa mañana, casi arroyo a su mascota. Nunca salen sin ella. Y hoy vi una cinta en la que volvían de Campo David con el perro. Su cuartada es pura basura. Entonces los llevaron a Campo David al descubrir el cadáver. Sí. Spikings. Él debió haberlo sacado. ¿Pero cómo? Los túneles debajo de la Casa Blanca. Oye, yo construí esa ciudad, ¿recuerdas? Esto es increíble. Los cubrieron y los sacaron. ¿Pero por qué? Porque los hubieran considerado sospechosos como a los demás. ¿Por qué no habrían de serlo? Esa es la incógnita. Porque es el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué quieres decir? Que no tenía un motivo. Tenía un amante que lo iba a delatar. Es un buen motivo. Pero la golpeó un solo. El presidente Miguel es diestro. Sí, me di cuenta. Escribe con la derecha. Pero batea un de béisbol y un palo de golf con la izquierda. Dios santo. Sí, sigue ahí. ¿Quieres que termine con ella? No, están donde nos queremos. Todo marcha sobre ruedas. Gracias, Regis. Te lo agradezco. Puedo cuidarme sola. No aparezcas hasta que hable con Jordan o Spikings. De acuerdo. El servicio secreto. Por atrás. ¡Oye! Vamos, vamos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Tras ellos! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es Gaming! ¡Gracias! Dispara el tanque. Corre. ¿Qué hay de Nina Chance? ¿Quieres fama? Trabaja en el teatro. Te daría otro caso, pero habría más problemas. ¡Pase! Es para usted, detective. Diles que no estoy. Es de la Casa Blanca. ¡Qué afortunado! Vaya teatrito el que hizo anoche, detective. Yo no hice lo de anoche. No estaba en turno. ¿Por qué encuentro eso difícil de creer? No me importa lo que crea. Quiero saber por qué estaba el presidente en la Casa Blanca la noche del homicidio. ¿Y por qué no me lo dijo? El presidente no será involucrado. El presidente está a punto de convertirse en un sospechoso. ¿Sospechoso? Es mi deber interrogar a toda persona que estuvo... No interrogará al presidente. La presidencia es una institución o una persona. Una institución que será protegida a toda costa. ¿Por qué cree que lo sacamos esa noche? No lo sé. ¿Para encubrirse? No, para no mostrar debilidad ante los coreanos. Nos comerían vivos. Jamás los recuperaríamos. Esto es global, detective. No está en sus manos. Fue un homicidio y está en mis manos. Déjeme decirle algo. Por favor, conozco a Jack Neal desde hace tres décadas. Soy el padrino de su hijo. Sus sospechas son ridículas. Lucacy fue usado. Pruébelo. ¿Cómo? Nadie pudo determinar la hora de muerte. Y él no puede probar en dónde estuvo durante una hora. Hay 27 cámaras que cubren los pasillos de la Casa Blanca. ¿Quiere decirme que ninguna la filmó en uno de ellos tres minutos antes de su muerte? ¿Eso quiere decirme? Las cintas son confidenciales. Y fuera de mi alcance. ¿Es republicano o demócrata? Creo que Washington se está ahogando en un océano de basura. Esos 13 hombres no arriesgan su vida por basura, amigo. Pues esto no es sobre esos 13 hombres. Es sobre un homicidio en la Casa Blanca. Escuche. Harvard hizo un estudio que dice que se puede medir la longevidad de un hombre por aquello que lee en el periódico. Leo los habituarios, amigo. Lea los cómics y vivirá más. ¿Quién haya sacado esto? Eso embotelló su último respiro. Señor, si estaba viva a las 10.49, tuvo que morir después de las... Eso no cambia las sospechas hacia Lucase. Nadie lo vio hasta las 11 con 2. Eso le dio 13 minutos para hacerlo. Regis, ¿qué vas a hacer? ¿Poner al presidente en la lista negra? Bien. Tú eres Carlatown. Estás por vender una historia por cientos de miles y te mudarás al paraíso. Compras un boleto sencillo para no regresar, ¿sí? ¿Para qué rayos instalarías un compactador de basura dos días después de irte? Tal vez lo olvidó, pero lo compró un día antes de morir. ¿Qué? ¡Rayos! Lunes 4.30 es cierto. ¿Qué es eso? Un momento. ¿Y la escritura del 23? La inclinación es diferente. Aquí. Mira esto. La curva está en la L. Es suave y continua. En la agenda hay una pausa obvia en la escritura. Lo que indica un trazo deliberado. ¿A qué sucede en la B? También fue falsificada. No tenía tal compromiso. No iba a ningún sitio. No iba a eso. ¡Z home! ¡Z home esa educación! ¿Spikings? Entró a las 12 con 9 Se fue a las 12.14 Sí Sí La cinta es de vigilancia Fue autorizado Gracias ¿Bob? ¿Sí, señor? Quiero hablar con el detective Regis de homicidios Interrogará a Nick Spikings Quiero la dirección de Spikings en Alejandría Sí, señor Alguien los manipula como marionetas ¿Por qué lo dices? Carlota aún no murió para proteger a la administración La mataron para destruirla ¿De qué hablas? Me refiero a que una persona dejó su cuerpo en la Casa Blanca Para que el homicidio señalara a la familia presidencial Incluso maquilaron el motivo ¿Y? ¿Y? Es hora de que nos dejemos de jueguitos Siéntese Es torturador Estar todo un día En un punto Vigilando un balde de basura ¿Por qué ese balde simplemente está cerca de un hotel En donde el presidente pasará el siguiente día? Cuando su vida dependa de ti Es el trabajo más solitario Quítese el micrófono Ya sé que no se escucha ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! Richis ¿Cree que ya lo descifró todo, eh? Usted no me ha sabido entender Veo mi vida y mi servicio Con una claridad Que sería incapaz No, no, no No, no, no No, no, no Diablos Rayos Mira, cúbreme Vámonos Creí que tenías puntería Cállate Embarga a China si se alía con Corea del Norte Cesa todas las negociaciones hasta que se retiren Si China quiere grano, quiero a mis muchachos Tiene cinco minutos Tengo que necesito más que eso Malas noticias, señor presidente Ah, soy Jack Calvin Nick Spikings murió Que tenía evidencia de que Kyle asesinó a Calla Town Spikings la reunió Hallaron un preservativo con el semen de Kyle y con las huellas de la mujer en él Hallaron el arma homicida Y la cinta de seguridad que muestra a la mujer juntos minutos previos al homicidio Tiene que haber otra explicación No No Y Spikings estaba por recibir un pago por su entrega Nick Spikings Nunca me haría eso a mí Todo el mundo tiene un precio No es en lo único que te has equivocado ¿No es cierto, Jack? Ya veo que no Pues ahora estás a salvo Igual que Kyle Spikings Está muerto Sofoquen esas llamas ¡Seprisa! ¿De qué lado? ¿Las llamas de qué lado? Veamos qué tiene ¿Jordan? 21-18 A las 9-18 Ahí es cuando sale Tenemos un buen precio en ese modelo, amigos Cuatro cabezas, 21 Váyase Sí Solo nos quedan dos aquí Adiós 20-16 Al 20-16 entró Ya sé Les daré un control remoto universal Eso cambia Váyase Seguro, seguro Tienen tiempo Si quieren algo Yo soy Jack Aquí entra Y luego sale con Alto ¿Quién es? Yo lo conozco Es el sujeto en la casa de Spikings ¿El trigésimo primer nombre? Jordan lo dejó entrar Jordan lo planeó todo La investigación del asesinato en la Casa Blanca Resultó en dos sospechosos El auto, un Caprice Chevrolet color vino Ha sido identificado como el posible auto de los sospechosos En otras comunidades, la huelga sigue en marcha Mientras se revisan los contratos laborales No habrá ninguna prueba Toda la evidencia será destruida ¿Qué quieres? Tu renuncia A partir de las 10 de la noche Oye, no sé qué te sorprende, Jack Tully tenía razón cuando lo llamó criminal Porque no me levanté en armas ¿Crees que eso lo habría salvado? Ha fallado, señor presidente Le fallaste a tu nación penosamente Yo noté tu cobardía desde el comienzo Y luego al fin, no habiendo servido a tu nación en la milicia No tenías idea del código de honor De jamás dejar a un hombre en el campo de batalla Lo que debiste hacer es salvar a esos 13 muchachos Muertos o heridos como fuera Debiste hacerlo por la fuerza si era necesario Un presidente que sirve su nación de aperitivo al enemigo No es apto para esta oficina La decisión es tuya Puedes renunciar Decir que se debe a tu salud Recorrer los mejores campos de golf de América O puedes quedarte en tu puesto y ver a tu hijo destruido La decisión es tuya Como buen padre, ¿cuál sería tu decisión? ¿Por qué no asesinó a Neil? Porque es más fácil asesinar al secretario que al presidente Además, vivo y en ruinas es mejor ¿Qué qué? Que hacerlo un mártir Boletín especial Se dará un discurso en la oficina Oval a las 10 de la noche Nuestras fuentes dicen que el presidente renunciará En otras noticias... Jordan bajó sus ases Eso nos da dos horas para llegar a la Casa Blanca con el presidente ¿Estás loco? ¿Cómo? Usando los túneles por donde salieron ellos Ni siquiera sabes dónde están No, pero tú sí Conoces la rutina y los planos ¿Estás demente? ¿Por qué? ¿Porque ayudaría a un gobierno que quiere dejarme en la calle? Ese no es el problema ¡Maldicio! Hay que deshacernos de este auto Hola No digas mi nombre Solo escucha ¿Recuerdas donde tuvimos ese doble homicidio hace dos semanas? ¿Sí? Bien Búscame ahí En una hora Abajo Policías 2 Ahí está la ventilación Nos llevará a uno de los tres puntos que son vulnerables a ser penetrados en la calle En la Casa Blanca Eisenhower instaló un sistema de filtración ahí ¿Tiene que haber una alarma? Sí, la hay Se activa en el otro extremo de la ciudad En el edificio de servicios No le escucha el servicio secreto ¿Tiempo de respuesta? El oficial es de 5 a 7 minutos Pero en realidad de 10 o 11 ¿Para entonces nos habrán despedido o estaremos muertos? Aguarda, ¿quién apostó? Tú ¿Qué dicen? ¿Voy a hacer la plática? Escúchame, debes dinero Silencio Buenas noches, oficiales Hay tensión en la ciudad, ¿no? Sí Sí, debe ser lo del presidente, tal vez Es bueno saber que tenemos a nuestros uniformados para vigilarnos Es el monumento a Washington Esto tiene que resultar Oigan, ¿no fue el senador que se acostó con una ramera hace algunos años? Oigan, tenga cuidado Tenía la duda, no lo decía mi mapa de turistas oficial Hasta luego Hasta luego Buenas noches Adiós Buenas noches Vamos, vamos Sí Entra Ten cuidado Vamos, vamos, vamos Mi abuela es más veloz que tú Espérenme ¿Dónde estamos? Abajo del centro comercial, ahí está la avenida Pensilpa ¿Hacia dónde? No está lejos Oh, Dios ¿Y ahora qué? Es el fin del túnel Es el viejo sistema de emergencia de aguas Estas pipas atraviesan el muro Qué bien Hacia allá vamos Después de jurar dirás unas palabras elogiando a Jack Neal por su servicio a esta nación Pedirás al país que rece por la unidad bipartita ¿Nos dan un segundo, por favor? Sí, señor Muchas gracias Caballeros, a las 24 horas el presidente Dilan autorizará Un ataque a Corea del Norte Busquen una puerta de acero ¿Qué es esto? Esto es del ejército Son túneles de escape Lincoln los mandó construir por si los confederados atacaban ¿Quién dice que la historia no es práctica? Se nos agota el tiempo Entra Tú primero ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¡Dios, duele! ¡Oh, no! ¡Stingel! Sigan, estaré bien De acuerdo Resiste Sigan, estaré bien Crucemos Esta noche, en menos de una hora Jack Neal se retirará después de poco más de dos años En la oficina presidencial Para CNN, soy Doris McMillan reportando ¡Sigan! 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 Hagámoslo Regis Espera Espera aquí Son sensores Activa la alarma en la Casa Blanca Cuando pases, este lugar se llenará de agentes ¿En cuánto? En diez segundos Hemos llegado muy lejos para regresar Sí Yo intentaré distraerlos Entendado Mira la luz Acá No 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 Aquí Movimiento N-102, repito, movimiento N-102, subsector 11, túneles, repito, túneles, subsector 11 ¡A un lado! ¡Muévanse! ¡Abra paso! ¡La pija! ¡Queda la espada! ¡Suelte el arma! ¡No! ¡No más! ¡Revisa el corredor! ¡Rápido! ¡Cubre el sector 12! ¡Hilterado! ¡Alto! ¡No se mueva! ¡Al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡No! Asegura el sector 7 y depórtate conmigo ¡Siganme! ¡No! 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 No! ¡No! ¿A quién capturaron? Súbela No puede pasar ¡Alto! Tu identificación ¡Agente! ¡Cuidado! ¡El conserje! ¡Jornal! ¡Cuidado! ¡Al salvo! ¡Abajo! ¡Déjale, presidente! ¡Vete, está armado! ¡Rápido! ¡Mátenlo! ¡Mató a Spikings! Señor presidente, ¡su hijo es inocente! ¿Qué? Señor, no puede estar aquí Estoy aquí Cierren el corredor ¡Aún soy el presidente! ¡Cierren el corredor! Alvin Jordan, estás arrestado Por conspiración y por homicidio de Carla Town y de Nicholas Spikings Tienes derecho a guardar silencio Todo lo que digas será usado en tu contra en una corte Tienes derecho a un abogado Si no puedes pagarlo, imbécil La corte te proporcionará uno ¿Cómo entró aquí? Gateando Él le dio a Spikings la evidencia de tu hijo La evidencia eres tú En la cinta Con el sujeto que dejaste entrar para que matara a Carla Town El mismo que mató a Nicholas Spikings Que se levante No crea en mi palabra Vea la grabación Está en mi bolsa Agente Señor presidente, Carla Town fue asesinada para destruirlo Para pedirle su renuncia Y Jordan mató a Spikings porque vio la grabación Arrecenlo ¿Qué? No a él A él Por Dios, Alvin En realidad la asesinaste Creo que el presidente Teddy Roosevelt lo dijo mejor Si debo elegir entre lo correcto y la paz Elijo hacer lo correcto Pero solo tenía 25 años Era una niña Murió por la causa de la guerra Señor presidente Llévenselo de aquí Gracias ¡Cuidado! Tranquila, no te mueres Sí, señor Llámenme a una ambulancia Enseguida Tranquila, aquí estoy Cierra en todos los sectores Resiste Resiste, Nina Y no hay nada de cierto en ninguno de todos esos rumores En ningún momento el presidente pensó en dejar su oficina ¿El presidente corrió peligro? Esto sabemos hasta ahora El homicida de Carla Town falleció Murió cuando abrió fuego contra las autoridades al intentar arrestarlo En esa misma batalla El consejero de seguridad Alvin Jordan Y el agente del servicio secreto en jefe Nicholas Spikings Perdieron la vida ¿El presidente corrió peligro? Nunca a usted ¿El asesino penetró en la Casa Blanca con el objetivo de asesinar a Carla Town? En 180 años nunca ha habido una penetración a la Casa Blanca El presidente y la señora Neal darán un discurso más tarde Gracias ¡Señor, por favor, no se vayan! ¡Señor, por favor, no se vayan! Llama a homicidios Diles que el detective que estaba en el túnel se dirige al hospital de University Los paramédicos dicen que estará bien ¿Cómo está? Estable Salvaste mi vida Gracias Detective ¿Cómo podré pagárselo? No se moleste Solo es mi deber Bueno Si hay una cosa Sí, diga ¿Ha escuchado de la Comisión Interestatal de Comercio? Seguro La oficina del secretario está cruzando la calle ¿Cruzando la calle? Sí Es bueno tener amigos influyentes ¿Qué ha de esta noche? ¿Qué le parece si vamos a cenar? ¿Qué le parece si vamos a cenar? ¿Qué le parece si vamos a cenar? ¿Qué le parece si vamos a cenar?